Esta es una salamandra tigre, y aunque es complicado, hay personas que lo tienen como mascota. Puede habitar en hábitats terrestres o acuáticos, por lo que puede vivir cómodamente en una casa. Incluso puede convivir con otros animales como gatos o perros. Se alimenta de insectos o gusanos, y si es lo suficientemente grande, puede devorar ratones o huevos.